...un juego que se llama Cuba Libre o Tulayeva... ...perdón, o Tulipán... ...Cuba Libre o Tulipán... ...eso, ponte aquí... ...el... ...Carlos va a pillar a... ...a Pablo... ...y entonces, ve a pillarlo y tú qué dices... ...pues dilo fuerte... ...cuba... ...sí, Cube, Cuba... ...y entonces hay otro que quiere... ...tú te vas a pillar a otro, ¿cómo se libera este? ...pues venga, que alguien pase por debajo... ...perfecto, libre... ...entonces ya podemos seguir, ¿de acuerdo? ...pues vale, sin saliros de la pista de baloncesto... ...se quedan Carlos y Dani, venga... ...vamos, rápido... ...Dani Alfaro... ...y ahora se queda este... ...y se le queda... 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 ¡Gracias! 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 Vale, paramos. Hay una versión de este juego que es muy similar. Sí, hay una versión de este juego que es muy similar, que en lugar de abrir las piernas, lo que se hace es saltar, ¿cómo es? Ponte, algo. Venga, te pone así. Exacto, entonces lo que haces es pararte, no hay que darle en el culo así con el talón, ¿eh? ¿Vale? Lo que hacemos es agacharnos y quedarnos parados como en burro, ¿de acuerdo? Pues venga, ¿quién se quedaba? Venga, venga, te queda. Venga, os quedéis vosotros dos, tú también, venga. Hay que saltar, hay que saltar, agacharos, hay que saltar. ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Gracias!